Tucumán también tendrá a sus representantes olímpicos en Tokio 2020. Emanuel Luchenti hoy partió hacia aquellas tierras. Por suerte, bueno, estoy bien, estoy sano y bueno, físicamente estoy muy bien y esperando, ¿no? Ya con muchas ganas de viajar para instalarme, como decía Cacho, en la Villa, que es algo muy lindo que te permite vivir un Juego Olímpico y bueno, y concentrarme y tratar, digamos, de dar todo ese día. Emanuel, ¿cómo ha sido la preparación para poder llegar allá? Bueno, eso es lo que más contento me pone de estos cinco años que fueron de clasificación. Cuatro años me preparé en Tucumán y un año en Santiago del Estero, así que soy 100% norteño. Estoy súper contento, he competido contra rivales que han tenido mayor infraestructura conmigo, mayor apoyo, más todo y bueno, sin embargo he podido ganarles, ¿no? Así que, bueno, me gusta dejar ese legado, esa garra que tenemos los tucumanos y bueno, por eso será que Tokio para mí tiene un sabor especial, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a los Juegos de Tokio 2021? Bueno, como decía, ¿no? Yo en Londres fui diploma olímpico y obviamente entreno siempre para igualar, para superarme, así que me encantaría estar de vuelta en esa posición mínimamente y bueno, ya una lucha más, una lucha menos es competir por una medalla, así que mi sueño es que Tucumán tenga una medalla olímpica, no la tenemos todavía y bueno, me siento muy feliz, muy contento de poder ser el representante de los tucumanos que quizás traiga esa medalla.